Es niña. Marcela Ruete revela que la bebé que espera es mujercita. Feliz de contarles que tendré otra amiga, compañera. Mini Mi, estamos felices y agradecidos con Dios y la vida. Ayúdenme a pensar en nombres. Por trabajo, el Thor de Maffer Ríos debió dejar Ecuador y establecerse en Perú. Él no solo le dedica sus pensamientos a la actriz, también la hace presente en sus fotos. Miguel Thor 77, aquí me faltas tú. Mariela Viteri, otra vez despide en el aeropuerto a su hija Marielita y le hace un sentido video. Se va, adiós. Hay unas palabras para el público de Instagram. No, no, tienes que decir algo. Mari, tú seas antipática. No me gusta que seas antipática. Tú no eras antipática. No, yo sé cuál es el de algo. Ya se fue. No puedo traer migración con ella. No puedo hacer migración contigo, Marielita. No puedo hacer migración contigo. ¡Chao! Eso no es para mí. Eso es para mí. Marían Sabate y Fanny Garcés dejan ver sus esculturales figuras en redes mientras disfrutan del ardiente sol. Y Paola Faridas es otra de los personajes que se dejan ver en las redes. Ella, muy bien acompañada del José José ecuatoriano. ¡Ay, el amor! Giovanni López nos sorprende con esta publicación. Quería compartir con ustedes mi felicidad. Y Ecuador, el mejor país del mundo. El amor es la fuerza más vulnerable que nos tendrá vivos. Y Bartolomé se encuentra diseñando la ropa de Chino Miranda y Olga Tañón. Hay gente que ya en la prueba de vestuario que andó con Bartolomé, que vino directamente de Ecuador para asistirnos a esta grabación. Aquí está todo el vestuario de Olga Tañón, el mío. Así que, Bartolomé, gracias, hermananzo. Vamos para adelante. Mañana va a ser un gran día. Quedando demostrado que en nuestro país hay verdadero talento. De parte de Jarabe de Pico le deseamos felicidades a nuestro diseñador. Para Teleamazonas, Soledad Barberán.